La Unión Nacional de Productores de Cebolla protestó frente al Ministerio de Agricultura en demanda del pago de más de 200 millones de pesos que le adeuda la institución. Saulo Montero, presidente de la entidad que agrupa a los productores, sostuvo que se reunieron la semana pasada con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y no pudieron llegar a un acuerdo que favorezca al sector. No hemos recibido respuesta del ministro de Agricultura. Nosotros nos reunimos el lunes pasado con el ministro de Agricultura y salimos peores de cómo entramos, porque no recibimos una respuesta. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí en el día de hoy. En tanto, el vicepresidente de la organización, César Parra, resaltó que la situación por la que pasan fue creada por el gobierno debido al exceso en la importación de cebolla en el mes de enero, tiempo que inicia la producción nacional. Nosotros no le estamos pidiendo favor al gobierno. Esta situación es creada por el gobierno, por el exceso de las importaciones de cebolla que hicieron en el mes de enero, justo cuando estaba empezando la producción nacional. Lo que estamos reclamándoles, que las cebollas que se llevaron, que crearon un entaponamiento en los mercados por las importaciones, estamos reclamando que se nos pague esa cebolla. La directiva de la entidad asociativa informó además que de no ser escuchadas sus demandas, continuarán tomando acciones con la finalidad de que sean tomadas en cuenta sus necesidades. Para The Último Minuto, Diana Carreras. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.